Hey que pasa como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión para hablaros del tema Héctor Herrera incluso en privado, por Instagram, por Twitter, me comentan que hable de la noticia, del rumor, cosa que yo ya anticipo que no me creo nada de esto, yo no me creo nada pero como la audiencia quiere que hable del tema pues voy a hablar del tema voy a comentar lo que se dice de este caso, de este posible fichaje entre comillas posible del Real Madrid, de Héctor Herrera en sí y si realmente el Madrid necesita un medio centro, otro medio centro con los 9 que ya tiene en el centro del campo ya sabíamos que en pocas palabras Lopetegui pidió un recambio, es que me está dando toda la luz así de cara que parece que me está dando el sol a 5 centímetros de mi cara se decía, bueno Lopetegui hizo saber en pocas palabras de que si se va Kovacic necesita un recambio para ese Kovacic yo Héctor Herrera no lo veo como un Kovacic, no lo veo como un Kovacic la verdad pero sí que bueno, es un buen jugador, no lo conozco mucho pero sí que lo he visto con el Mundial lo he visto en algún partido también suelto con el club de Loporto y bueno, tampoco es que la haya seguido mucho pero las condiciones que tiene pues se conocen y son unas condiciones que son buenas, ahora mismo voy a poner la ficha de Héctor Herrera para que sepáis más o menos su edad y todo un poco tiene 28 años, ya un jugador bastante... que ya como que ya está un poco pasado de rosca en el sentido de proyección ya no es un jugador que crezca, sino creo que ya estamos hablando de que es un futbolista de 28 años es de México, ya sabéis que juega con la selección de México y efectivamente sigue jugando en el Porto yo lo había visto y lo dicho, unas características, un medio donde creo que el Real Madrid no tiene nada que envidiar los jugadores que están en el centro del campo no tienen nada que envidiar a Héctor Herrera y creo que es un jugador que no le hace falta al Real Madrid, la verdad, creo que sería tirar el dinero no sé qué pedirían por Héctor Herrera en caso de que viniese en enero porque en verano si lo quiere el Madrid pues vendría gratis la cuestión es, van a hacer como el tema de Courtois, que vino Courtois que realmente es un gran portero y pensando en el futuro lo que queráis pero es que teníamos 4 o 5 porteros ya en portería y Courtois era lo que menos se necesitaba para el Real Madrid y lo que más se necesitaba, se fichó que era un delantero fichamos a Mariano, muy bien por el Real Madrid pero el caso es, Héctor Herrera, la verdad que si fuese un jugador mediático si fuese Kante, si fuese Rabiot, Berratti, si fuese un jugador de alto nivel pues te digo, joder, pues que venga, pues perfecto, ¿no? pero Héctor Herrera, no digo que sea malo, ¿eh? tampoco lo veo una superestrella, pero no lo veo, o sea, no veo que tenga hueco en este Real Madrid el hueco que ha dejado Kovacic lo está ocupando Ceballos, que creo que no lo está haciendo mal pese a que Kovacic ofrecía otras prestaciones ese medio del campo que rompía líneas, ese Ceballos no lo tiene y además Ceballos es algo como desorganizado en el campo, en mi opinión todavía le falta un poco, un poco pues de experiencia, la verdad pero igualmente viene Héctor Herrera y sigo las mismas yo creo que ni puedo hacer el trabajo de Kovacic, yo creo y tampoco pues sería algo mejor que Ceballos, en mi opinión esa es mi opinión de Héctor Herrera os voy a leer aquí la noticia un poco por encima, ¿vale? porque se dice que Lopetegui se reunió con Héctor que es una de sus pasiones y tal cual cual aquí por ejemplo en el Sport, Leo, que está obsesionado de tener otra vez a sus órdenes al centrocampista mexicano de Loporto el técnico blanco se habría reunido con el jugador en un hotel de la ciudad portuguesa para convencerle de que fiche por los blancos en enero según, ah, bola, buena, la bola, eh, suelta tanta bola y tanta mierda, eh que nunca lo es cierto aprovechando que termina contrato con los dragones en junio del 2019 Lopetegui ya intentó ficharlo este verano, pero coño pero, la negativa de Loporto a traspasarlo al Inter hizo que diera un paso atrás el club luso exigió al equipo italiano el pago de los 45 millones de euros que tiene de cláusula cantidad de que el Real Madrid no estaba dispuesto a pagar por un jugador que cumplía los 29 años de edad en abril y lo dicho, ¿no? la intención del técnico madriesta de ocupar la vacancia de dejar a Kovacic si lo quería, pues, aquí según informan que fuese Héctor Herrera, pues, el vacío que dejó el croatano no lo veo, la verdad no lo veo para nada es más, incluso no lo veo un jugador para el Real Madrid es bueno no es una mega estrella tampoco es muy, muy bueno no es malo es un jugador para mí del montón y no lo veo para estar en el Real Madrid las cosas como son creo que ya tenemos medios que incluso yo los veo mejor que este jugador así que, en mi opinión que no venga la verdad que no venga ni gratis porque creo que sobra si viene un medio centro de este nivel creo que sobra en el Real Madrid sinceramente en los comentarios me podéis dejar escrito qué opináis vosotros al respecto si os creéis o no esta noticia si os gustaría Héctor Herrera al Real Madrid qué podría aportar o si creéis que sobra, ¿no? como lo que pienso yo para opiniones colores señores así que nada me podéis seguir en mi Instagram y en Twitter JKC Live que ahí realmente la gente tanto en Instagram como en Twitter me comenta y me dice hostia Juanca ¿podrías hacer un vídeo de esto? opinando de esto y tal y me dais ideas para subir vídeos y yo pues encantado de subir y complacer a la audiencia así que nada señores un buen like si te ha gustado esta información y nos vemos en un siguiente vídeo chao